La modesta y exquisita mesa servida, el delicioso aroma de los variados platillos llenando el comedor, las servilletas delicadamente dobladas en forma de cisnes sobre los platos, dos copas de champán y unas velas que estaban empezando ya a derretirse, todo preparado para una noche especial. ¿Quieres dejar eso ya? Llevas casi media hora dando vueltas, se quejó James desde un extremo de la mesa, observando a su novio paseando por su departamento con impaciencia. No debí dejarlos ir solos y si sí le hace algo a Nú, no me perdonaré si sí vuelve a lastimarlo, se defendió Ned, desviando a la mirada de su novio. James giró los ojos con molestia, tomando su segunda copa de champán. No, Nú ya es grande y no creo que sí sea tan tonto, fuiste tú quien le dio ese manual, ¿qué esperabas? reclamó James en voz alta. El comportamiento de su novio estaba rebasando sus límites de comprensión. Debiste dejar que los acompañemos, respondió Ned a la defensiva, enfrentando a su novio con la mirada. Eres un caso perdido. James se puso de pie, dirigiéndose a su habitación. Ned observó a su novio desaparecer con la boca abierta. James estaba profundamente enfadado y el joven abogado sabía que todo era obra suya. Hace tan solo unas horas, acababan de regresar del aeropuerto, después de despedir a sus dos amigos que viajaban a unas paradisíacas vacaciones. Desde que recibió la noticia de los labios de sí, Ned no pudo dejar de preocuparse por Nú, y esto llegó a los límites de su novio, que no veía nada de malo con que el presidente de Systematic Company quisiera llevarse unos días fuera a su joven esposo. Sin embargo, la preocupación de Ned era otra. Y si sí no podía controlarse una vez los dos estén solos, Nú, Nú aún no estaba preparado para algo así. Ned lo sabía muy bien. Ned recordaba cómo Nú lloró sobre su regazo la primera vez que sí intentó tocarlo sin su permiso. Y los días que pasó el muchacho en casa, teniendo incontrolables pesadillas, por el segundo incidente ocurrido en el antiguo departamento de sí. Ned temía que si sí volviera a intentar algo, Nú podría reaccionarlo muy bien. Después de todo, sus anteriores experiencias fueron del todo no agradables. ¿No crees que la vista es hermosa? Preguntó sí al muchacho, que observaba asombrado, apoyado en el balcón, la hermosa vista del lugar en la noche. Finalmente, después de unas horas de viaje, sí se encontraba solas con su joven esposo, disfrutando de la quietud de la noche en la hermosa suite de uno de los hoteles más exclusivos de Shangri. Es preciosa, susurró Nú Niu, aún maravillado con la belleza nocturna del lugar. Espera que amanezca y entonces podrás apreciarlo mejor. Se acercó sí por detrás de su esposo, rodeando su cintura con ambos brazos. Nú Niu dio una breve mirada interrogativa a los brazos de su esposo en su cintura, pero luego simplemente lo dejó ser, convencido de que este era otro paso más, para empezar a confiar en sí, Brooke. ¿Quieres que ordene algo de comer? Preguntó sí, apoyando su barbilla en el hombro de su esposo. No, no tengo hambre, quiero dormir, respondió Nú Niu controlando sus nervios. La cercanía de su esposo de pronto se le hacía peligrosa. Yo tampoco tengo hambre, podemos quedarnos aquí un momento más. Sí trajo más cerca el cuerpo de su esposo contra su pecho, despertando aún más los nervios del muchacho. Quiero ir a la cama ya. Nú Niu se soltó de los brazos de sí, enfrentándolo a los ojos. Sí observó el rostro de su esposo, que se veía notablemente nervioso e incómodo. Está bien, vamos a la cama entonces. Sí tomó la mano de su joven esposo, entrando a la habitación, y los sentidos de Nú Niu se activaron nuevamente. ¿Usted dormirá aquí? Preguntó Nú Niu, casi atónito, al notar por primera vez la enorme cama en medio de la habitación. ¿Dónde pensabas que iba a dormir? Somos esposos, no te haré nada que no quieras, tranquilo, aseguró sí, dando pequeños pasos hacia su esposo, dejando un beso en su frente. Los nervios e inseguridades de Nú Niu eran muy evidentes a través de su hermoso rostro. Sí sabía que debía ir con calma si no quería asustar al muchacho. Si todo salía bien, Nú Niu regresaría a la ciudad, más seguro de poner su confianza en sí. Cuando sí y menos lo notó, Nú Niu ya había desaparecido tras la puerta del baño, tomando unas pijamas frescas consigo. El sonido de la ducha hizo saber así que su esposo no quería ser visto, aún cambiándose de ropa frente a él. Veinte minutos después, Nú Niu salió del baño, completamente listo para ir a la cama. Sí tomó su turno y entró al baño también con sus pijamas en mano. Al salir del baño, sí encontró a su joven esposo completamente dormido, acurrucado entre las mantas en posición fetal. Por la posición de las mantas, sí podía jurar que Nú Niu estaba cubriéndose de no tener ningún tipo de contacto físico con él durante la noche. Resignado y dispuesto a ganar la confianza del muchacho en la cama, sí se recostó dando la espalda a su joven esposo. Este lugar es muy cómodo, ¿no crees? El hombre sentado en la mesa sonrió amablemente a un nervioso y muy silencioso Nat. Sí, está bien, respondió tímidamente el ama de llaves a su amigo con el que acordó salir esa noche para recordar viejos tiempos. Gun y Nat se conocieron en la escuela, cuando ambos cursaban el tercer año de estudios. Los caminos del destino los llevaron a separarse una vez graduados, y así Nat viajó a Van Gogh en búsqueda de sus sueños, mientras que Gun se quedó en el pequeño pueblo donde vivía, haciendo su propio camino. No habían pasado un par de semanas desde que Nat colisionó accidentalmente con su viejo amigo, mientras hacía las compras para la despensa de la casa Panich, y ambos acordaron salir a beber algo para recordar viejos tiempos. Lo que ponía nervioso al ama de llaves era la confesión amorosa que le hizo su amigo minutos antes de que tomara el bus camino a la ciudad de Van Gogh hace varios años atrás. ¿Y cómo te ha ido? Supongo que bien a juzgar por la cantidad de cosas que estabas comprando ese día, reanudó la conversación Gun. La verdad no tan bien, trabajo como ama de llaves para un importante empresario, respondió Nat vagamente. Entiendo. ¿Entonces, renunciaste a tu sueño de estudiar medicina? No, la vida aquí en la ciudad no es tan fácil como me lo imaginaba, pero tampoco me ha ido mal. Nat dedicó su más notable sonrisa a su amigo, recordando los primeros días que pasó en la ciudad en compañía de su exnovio, Max. La sonrisa de Nat se evaporó a la dimensión mental de ese hombre. Nat se encontraba ahora con Gun y tenía que hacer su mejor esfuerzo para eliminar los pensamientos de la persona que lo hizo sufrir tanto los últimos meses. Ya veo. Bueno, estaré en la ciudad un par de meses por cosas del trabajo. Si todo sale bien, lo más probable es que me trasladen permanentemente. Gun no se veía menos nervioso que Nat, y más aún teniendo en cuenta que el menor no hacía fácil la fluidez en la conversación. Ya veo. ¡Qué bien! Nat tomó un sorbo de su bebida, deseando que los sentimientos incómodos que lo invadían desguenezcan con el efecto del alcohol. —Escucha, si quieres ir a casa está bien. No, es decir, lo siento. Nat soltó un suspiro con frustración. El ama de llaves no quería que su amigo sintiera su incomodidad. —Está bien, creo que fue muy pronto para invitarte a salir. Gun dejó caer una sonrisa ácida, disponiéndose a llamar al mozo por la cuenta. —¿Nat? Ambos amigos giraron los rostros al dueño de la voz que interrumpió su breve e incómoda conversación. El sentimiento de culpa no dejó en paz al joven abogado. Nat, sin pensarlo mucho, se dirigió a su habitación, donde encontró a su novio cambiándose de ropa, casi listo para salir. —¿Piensas ir a alguna parte? Se acercó Nat a su novio con cautela. —Necesito aire fresco —respondió Jane secamente, colocando sus llaves y su teléfono celular en el bolsillo de su pantalón. —Cariño, lo siento. Nat tomó del brazo a su novio antes de que éste pudiera dar un paso más en dirección a la puerta de la habitación. —Sé que te preocupa Nunu y a mí también me preocupa, pero ¿no crees que debemos darle un voto de confianza así y disfrutar estos días que tenemos para pasar algo de tiempo juntos, solo los dos? —Ned observó a su novio por unos breves minutos antes de contestar. —Tienes razón. Lo siento. No volveré a mencionar ese tema en lo que queda del fin de semana —aseguró el joven abogado al apuesto doctor. James sonrió brevemente, envolviendo sus brazos en el cuello de su novio, sellando su acuerdo con un apasionado beso. —¿Qué tal si salimos por una bebida? —sonrió Ned picaramente, apartando su rostro ligeramente del de su novio, mientras lo abrazaba por la cintura. —¿Por qué crees que me cambié de ropa? —devolvió James la sonrisa. Treinta minutos después, la pareja se mudó a un club pequeño y discreto, donde podían gozar de unas relajantes bebidas y compartir una amena conversación. —Esto es genial. es la primera vez en mucho tiempo que no tengo que ir a socorrer así cuando mete la pata con un uniu —brindo el joven abogado a su novio. El sonido del teléfono celular del doctor interrumpió el mágico momento, obligándolo a buscar un rincón más adecuado para contestar la llamada. James terminó su llamada satisfactoriamente, dirigiéndose de inmediato de regreso al lado de su novio, cuando reconoció un rostro demasiado familiar, a pocos metros de distancia de donde se encontraba. —¿Nath? —llamó James al ama de llaves, que tenía la expresión de como si acabara de ver un fantasma. —Doctor Supamoncón —saludó nerviosamente Nat, poniéndose de pie para hacer una reverencia. —¿Qué haces aquí? —sonrió James amigablemente, palmeando ligeramente el hombro del menor. —¡Salí con un amigo de la escuela! —respondió Nat, aún con los nervios a flor de piel. Gan, desde su silla, observaba el momento de pánico de su amigo. —Ya veo, me alegra que lo esté superando. —Una vez más, James dio unas amables palmadas en los hombros del ama de llaves, para luego retirarse en búsqueda de su novio. Sin embargo, antes de perderse por completo entre la multitud, James no resistió la tentación y giró ágilmente sacando su teléfono celular del bolsillo de su pantalón, para luego tomar una foto escondidas del ama de llaves y su acompañante. El brillante y resplandeciente sol de la mañana dio la bienvenida a un nuevo día. Nunio y Si se encontraban tomando el desayuno en el balcón de la suite, donde se encontraban hospedados. Nunio no dejaba de observar con admiración la hermosa vista de la ciudad de día. Era un panorama sencillamente encantador. —Este lugar es muy hermoso —habló el muchacho, sosteniendo en alto el tenedor a la altura de su boca. —Sí, lo sé, y es mejor que termines de comer para que tengas energías el resto del día. —Sí, sonrió, guiando la mano de su esposo hasta tomar el bocado que sostenía a la altura de sus labios. Nunio sonrió avergonzado a su esposo. Era la tercera vez que Si lo atrapaba observando la vista fuera del hotel, olvidándose de la comida que tenía al frente. —Visitaremos toda la ciudad en un par de minutos. Termina de comer rápido y te llevaré a que lo conozcas todo —animó Si a su esposo. Nunio regaló su más cálida sonrisa y terminó su desayuno en un abrir y cerrar de ojos. La pareja salió del hotel con la fresca brisa golpeando sobre su rostro. El día le pareció así más que un simple sueño. Nunio sonreía admirado por cada rincón de la ciudad que visitaban. Para Si no era la primera vez en Shangri. Sin embargo, esta vez, gracias a la presencia de su joven e hiperactivo esposo, si se sentía como si fuera su primera vez. La emoción y energía en los ojos de Nunio hacían nacer en sí un sentimiento muy cálido. —¡Pisi, mira, esto es muy hermoso! —señalaba Nunio el mostrador que contenía una delicada y antigua escultura. —¡Lo es! —respondió Si, admirando aún más cómo su joven esposo a cada paso lograba que se enamorara más de él, con simples e inocentes movimientos. —¡Tengo sed! ¿Me compra algo para beber? —Nuño giró los ojos inocentes y mirada pura hacia su esposo que se encontraba detrás de él observando la fin escultura. Si podía jurar que estaba a un paso de tocar el cielo. Nunca antes había visto tan adorable expresión en el rostro de su joven esposo. —¡Lo que quieras! —sonrió Si finalmente, pinchando suavemente las mejillas del bello Nunio. Nada había más que pedir así. Nunio sonreía alegremente por cada rincón, y hasta ya se había acostumbrado a tomar la mano de su esposo cada vez que se detenían en un nuevo lugar de la ciudad. —¡Wow! Ya me siento muy cansado! —Nuño se lanzó sobre la cama. Una vez la pareja entró de regreso a la suite de noche. Si observó entretenido el comportamiento despreocupante de su esposo. —¡Ve a darte un baño! ¿Quieres que ordene algo de comer? —No, estoy lleno, después de la última comida —respondió Nunio, suprimiendo un bostezo mientras enterraba su bello rostro entre las almohadas. —¡Ve a darte un baño antes de dormir! —insistió Si, tirando suavemente del brazo del menor. —¡No quiero! ¡Quiero dormir! —Gimión unió como un niño pequeño. Si sonrió ante el comportamiento infantil de su esposo. —¡Primero date una ducha y luego duermes! —intentó Si una vez más. —¡No quiero! ¡Déjeme dormir! —insistió Nunio, envolviéndose entre las sábanas. —¡Ok! ¡Tú lo pediste! Sin pensarlo, Si comenzó a hacer cosquillas por los lados de su adorable esposo, que inmediatamente empezó a defenderse, rodando de lado a lado en la cama. —¡No haga eso! ¡Tengo cosquillas! —reía Nunio abiertamente, luchando por liberarse de las manos traviesas de su esposo. La pareja rodó sobre la cama hasta caer al piso, quedando Nunio encima de su esposo. El tiempo se detuvo en ese instante. Nunio observaba detenidamente el bien parecido rostro de su esposo. Si era ciertamente un hombre muy guapo. Los ojos de Nunio pronto se perdieron en la intensa mirada que le dirigía su esposo. Pronto, Nunio sintió la mano que se deslizaba por detrás de su cuello, trayéndolo más cerca al suyo, que no demoró un segundo más en tomar sus labios. El beso fue lento y romántico, muy acorde con la situación. Pero sí, pronto, parecía perder el control, deslizando ambas manos por los lados de su joven esposo, levantando ligeramente su camiseta en el proceso. Y el miedo y los recuerdos del pasado regresaron a los pensamientos de Nunio. Nunio. No, suéltame. Nunio se liberó rápidamente de los brazos de su esposo, desapareciendo luego dentro del baño. Nunio. Llamó Si en el baño, reincorporándose del suelo. Soy un tonto, tenía que perder el control. Se regañó sí a sí mismo, cayendo sentado sobre la cama. Max despertó con un dolor de cabeza que taladraba vorazmente en su cerebro. La noche anterior fue una más de las tantas en las que el joven Saran terminó siendo llevado a casa por un servicio de taxis debido al estado etílico en el que se encontraba. Con pasos pesados, Max se dirigió al baño y tomó un par de píldoras para la resaca, yendo luego a la cocina por algo de comer. El estruendo sonido de su teléfono celular despertó nuevamente el dolor de cabeza de Max. ¿Tienes idea de lo que estás dejando ir por una tonta obsesión? Leí el mensaje proveniente de un número desconocido, mostrando líneas más abajo la imagen de Nat en compañía de un apuesto e interesante muchacho. El sonido del teléfono celular golpeando sorpresivamente contra el piso hizo eco en todo el departamento. Max cayó de rodillas en el suelo, queriendo creer que el muchacho de la foto era otra persona. Mas su decepción fue grande al reconocer perfectamente las facciones del adorable rostro de su exnovio. Sosteniendo el teléfono con amargura, Max marcó el número de Nat. ¿Aló? Respondió Nat con voz somnolienta. ¿Quién es el tipo de la foto? vociferó Max, ni bien oyó la voz de su exnovio del otro lado de la línea. Los celos tomando posesión de él. ¿Max? Ahora la voz de Nat sonaba más despierta y confundida. ¿Quién es ese tipo que estaba contigo? Dime quién es. Alzó la voz Max, casi dejando sordo a su exnovio. ¿Por qué me llamas a esta hora y de qué estás hablando? Respondió Nat calmadamente. Déjate de rodeos y dime quién es el tipo con el que saliste anoche. Finalmente Nat entendió de qué hablaba su exnovio. Mas no entendía de dónde sacó Max esa información. ¿Acaso lo estabas siguiendo? Eso no te interesa, respondió el ama de llaves secamente. Claro que me interesa. Si ese tipo... El desayuno está listo. Las palabras de Max fueron interrumpidas por la alegre voz de fondo que se oía desde el otro lado de la línea. ¿Ese tipo está contigo? ¿Qué hace ese tipo contigo? ¿Por qué está en tu casa a estas horas de la mañana? Max sintió los celos hervir en cada partícula de su cuerpo. Eso no te interesa. Tú y yo ya no somos nada. Lo que haga con mi vida no es asunto tuyo. Sin decir más, Nat colgó el teléfono, dejando a un Max colapsando en furia. Nat. Nat. Llamó Max un par de veces para luego estrellar su teléfono celular contra la pared de la sala. Lamento lo de anoche. Por cuarta vez en el día y décima desde el incidente de la noche anterior, sí se disculpaba con su esposo que había permanecido muy silencioso en el viaje en yate que estaban realizando para pescar. Nunu asintió con la cabeza, concentrando su mirada dentro del mar en búsqueda de algunos peces. Sí sentía que ese muro de protección alrededor de Nunu había vuelto a alzarse más alto esta vez. Ahora más que nunca se arrepentía de haber perdido el control y dejar que sus impulsos actuaran. Sabes, mi abuelo solía traerme de pequeño a pescar en esta región. Quiso sí iniciar una conversación con su silencioso esposo. De hecho, él amaba mucho esta isla y lo enterraron aquí muy cerca de la bahía. Nunu permanecía mudo aún, con la mirada enterrada dentro del mar. Ahora que lo pienso bien, el abuelo no fue tan duro conmigo cuando era niño. Me llevaba de viaje por la ciudad y me daba buenos regalos en mi cumpleaños y en Navidad. No sé en qué momento todo empezó a cambiar. La voz de sí empezaba a sonar melancólica y hasta cierto punto triste. Para alguien que odia a su abuelo parece que aún guarda recuerdos muy felices. La voz melodiosa de Nunu llenó el espacio, dejando a sí sorprendido. Era la primera vez que Nunu le dirigía la palabra en todo el día. Perdí mucha comunicación con él en algún punto de mi adolescencia y se hizo peor cuando mi padre murió. Aún así, guardas alegres recuerdos de tu abuelo. ¿No cree que eso es bueno? Nunu alzó la mirada por primera vez al rostro de su esposo. Significa que aún hay oportunidad para que hagan las paces. Sonrió Nunu cálidamente, a un atónito sí. Salgamos a beber algo esta noche, propuso Cid a la nada, sorprendido con la calidez que emanaba de la pura sonrisa de su joven esposo. Nat no quería creer lo que estaba viendo, ni mucho menos quería estar en ese lugar ahora mismo. Max lanzaba dardos al hombre que se encontraba sentado sobre la cama de su exnovio, dentro de su habitación, en la imponente masión Panitch. La no presencia de sí y Nunu hacían que por la cabeza de Max pasaran mil y un pensamientos descontrolados sobre las actividades de su exnovio y su desconocido amigo. Vete de aquí, habló Nat con voz fría. ¿Quién es este tipo? ¿Por qué estás con él a solas en tu habitación cuando no hay nadie en casa? Max hacía su mejor trabajo por controlar sus celos, sin embargo, su rostro estaba hirviendo en furia y eso lo traicionaba. Mi nombre es Gan, Nat y yo somos amigos desde niños. Se levantó el hombre de la cama, estirando su mano a Max por un saludo amigable. Max recordaba muy bien la historia que Nat le contó años atrás, sobre aquel amigo que le confesó sus sentimientos minutos antes de que su bus para Van Gogh partiera, y no ayudaba en nada esos recuerdos ahora. ¿Gun Tapanahuat? Los ojos de Max de pronto detonaron dolor y sorpresa. Es mejor que te vayas, entre nosotros ya no hay nada, y te aconsejo que continúes con tu vida, así como yo hago con la mía. Nat empujó ligeramente a su exnovio en dirección a la puerta. No me pudiste haber olvidado tan pronto, susurró Max con expresión dolorosa. Es lo que más quisiera, pero por ahora solo voy a recuperar viejos amigos, hasta que deje de pensar cada noche en ti, respondió Nat, también conteniendo su dolor. La presencia de Max llenaba su corazón de recuerdos gratos y no gratos a la vez. Nat, por favor, intentémoslo de nuevo. Sorprendiendo a todos, Max se colocó de rodillas frente al ama de llaves, casi suplicando por una nueva oportunidad. Nat observó a su novio fríamente, no sabiendo si responder a sus súplicas o terminar de echarlo para siempre de su vida. No hasta que descubras dónde están tus sentimientos, susurró Nat finalmente, terminando de guiar a su exnovio hacia la puerta de salida. La cuarta copa de vodka y sí sentía que su cabeza empezaba a girar. Nuno a su lado contemplaba las opciones para regresar al hotel, teniendo que arrastrar consigo a un sí completamente ebrio. ¿No vas a tomar nada? Observó Xi el vaso en la mesa frente a su joven esposo. Uno de los dos tiene que conservar la lucidez, respondió Nuno, tomando un sorbo de la botella de agua que traía en manos. Xi sonrió, jugando traviesamente con el cabello del muchacho. No haga eso, odio que la gente se meta con mi cabello, se quejó Nuno, frunciendo los labios en un adorable puchero. Hay muchas cosas que no sé de ti, no sé qué es lo que te gusta, qué te disgusta, cuál es tu color favorito, tu comida favorita, hay mucho que me falta aún por conocer. Habló Xi con voz sincera, sosteniendo por el cuello a su esposo, hasta acercarlo unos centímetros de distancia de su rostro. Pues odio el aliento al alcohol, respondió Nuno, quitando la mano alrededor de su cuello, acomodando su postura en la silla. El estado actual de su esposo lo asustaba, lo divertía y hasta preocupaba. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar un Xi ebrio? Eres tan buen niño. Xi pinchó ambas mejillas de su esposo, causando que éste soltara un quejido de dolor. ¿Quiere comportarse? regañó Nuno, arrepentido más que nunca de haber accedido a ir a ese club en compañía de su esposo. No, ya estoy harto de comportarme, ya estoy harto de que me digan qué hacer. Sí, haz esto, sí, haz lo otro, sí, estudia esto, sí, tienes que hacerte cargo de la empresa. Por primera vez en mi vida, quiero hacer algo que realmente quiera. El balance del presidente de Sistematic Company empezaba a correr peligro al lado de su joven esposo. Regresemos al hotel. Así como está, no se levantará bien mañana para tomar el vuelo de regreso. Nuno sostuvo a su esposo, tratando de colocarlo de pie. Quiero quedarme aquí. Quiero quedarme de por vida en este lugar contigo. Quiero quedarme aquí y que nadie te aleje de mí. Quiero que me creas que te amo y que estaría dispuesto a recibir una bala por ti. Te amo, Nuno. Sí se inclinó peligrosamente hacia su esposo, terminando por perder el balance hasta caer al piso de bruces. A la mañana siguiente, Nuno despertó completamente solo en la habitación. Aún en su cabeza daban vueltas las palabras incoherentes de su ebrio esposo. Su añoranza por regresar a su hogar en Boston se veía cada vez más nublada. Su debate interno estaba llegando a un final que ni él mismo se esperaba. —¡Buen día, señor! —la voz de la camarera del hotel interrumpió sus pensamientos. —Buen día, ¿y PC? —interrogó Nuno a la muchacha, que se encontraba acomodando la mesa en el balcón. El señor Panich salió muy temprano en un transporte del hotel. Nos indicó que le sirviéramos el desayuno y que le dijéramos que regresaría para recogerlo camino al aeropuerto. Respondió la muchacha. —¿A dónde fue? —No lo sé, señor. Quizá en recepción tengan esa información. La muchacha sonrió tranquilamente, dejando a un unío confundido. —No sé cuándo fue la última vez que estuvimos frente a frente sin discutir. No sé ni cómo me dió el valor para venir a verte después de tanto tiempo. Mi cabeza aún está reventando por lo de ayer. Sí observaba intensamente la pieza de mármol frente a él, sin poder recordar las palabras que lo hicieron ponerse de pie muy temprano en la mañana y salir a este lugar, donde no había puesto un pie nunca en su vida. La mezcla de sentimientos dentro de él lo hacían dudar si estaba haciendo lo correcto. —Aún recuerdo la última vez que estuvimos en Shanghai. Me llevaste de pesca y me dijiste que estaba bien si no pescaba nada. Decías que lo importante era que me esborzara para dar lo mejor de mí. ¿Cuándo fue que todo eso cambió? ¿Cuándo fue que empezaste a presionarme para ir más allá de mis límites? Tener las notas más altas de la clase y graduarme como el mejor nunca fue suficiente para ti. ¿Por qué nunca pude ver esa mirada de orgullo en ti? Poco a poco la voz de Cipruc se iba entrecortando. Era como si el caparazón alrededor de su corazón se estuviera resquebrajando, dejando filtrar los sentimientos retenidos por tantos años. Quisiera tanto que me contestaras, que me dijeras por qué nunca me miraste con orgullo. ¿Por qué te fuiste sin decirme nada? Eras la única figura paterna que me quedaba y me dejaste sin decirme nada. La voz de Cipruc se iba cambiando, aún llena de ira y frustración. Viejo tonto, tenías que irte cuando más te necesitaba. Tenías que dejarme solo. Lo único bueno que me dejaste fue ese testamento. Lo único bueno fue que me obligaste a ir a Boston y conocer a Nuneu. Y así como siempre me dijiste, voy a dar lo mejor de mí y ganármelo. Si no supo en qué momento las lágrimas empezaron a recorrer por su bien parecido rostro. Sus manos temblaban, sus piernas iban perdiendo fuerza, rindiéndose finalmente hasta caer sobre el césped. Le tomó toda la mañana decidirse a dar este gran paso y visitar a su abuelo. Ahora no sabía cómo cerrar la puerta que acababa de abrir. Todos sus sentimientos flotaban libremente alrededor de él. Todos los sentimientos y las palabras que guardó durante tantos años. El dolor que se hacía más intenso con cada lágrima. Perdóname, perdóname por haberte ignorado. Perdóname por no haberme despedido. Sí enterró su cabeza sobre su regazo, dejando que las lágrimas corrieran con más fuerza. Sí lloró con el corazón abierto. Por primera vez en su vida dejó que su corazón se expresara, hasta que un toque suave sobre su hombro lo despertó. Los ojos de sí se abrieron ampliamente al reconocer el hermoso rostro a pocos centímetros de distancia del suyo, con una mano estirándose lentamente, ofreciendo un blanco pañuelo a sus manos. Y lo que más sorprendió al presidente de Systematic Company fue el momento en que el par de brazos blancos como la leche se estiraron en su dirección, envolviéndolo contra el cálido y frágil cuerpo de su joven esposo. Nunu, ¿por qué me dejó? ¿por qué me dejó solo? Lloró sí con fuerza entre los brazos de su esposo. Nunu sujetó así con ternura y delicadeza, acariciando su espalda con movimientos suaves. No estás solo, Pisi, estoy aquí, susurró Nunu a oídos de su esposo, abrazándolo con más fuerza. ¡Gracias!